Así nos ha quedado la cubierta de nuestra casa con tenedor. Nos faltaban algunas cositas por hacer, embellecedores y algunas piezas faltantes que fuimos a buscar a Eurofit. Esto es lo que usaremos. Debo adaptar este perfil de cubierta a dos aguas a nuestro techo. Lo primero es cortarlo con nuestra radial a batería Milwaukee. Una vez cortado como necesitamos, lo pongo entre estos dos metales a modo de sándwich y lo doblo. Colocarlo es relativamente sencillo. Encargan a la perfección y puedo fijarlos con tornillos. Aprovecharé también para colocar las últimas piezas de la cubierta y los embellecedores laterales. El resultado es inmejorable. En breves comenzaremos con el nuevo proyecto. Síguelo en YouTube.